El intendente dejó en claro que se han dado todas las facilidades para que se presenten los proyectos respecto a la Casa de los Derechos Humanos, pero tajantemente afirmó que no se han presentado y no se ha cumplido con los plazos. También que en la administración municipal anterior, el exalcalde se había comprometido con la agrupación de derechos humanos a levantar una iniciativa, lo que tampoco ocurrió. Para la autoridad, los procesos deben ser transparentes y es lógica una licitación a la que se puedan, a lo mejor, presentar otras agrupaciones, siempre en el orden cultural. Desmintió declaraciones de algunos dirigentes de la concertación que hablaron que el inmueble se entregaría al sector privado, pero más allá en lo personal, formuló críticas en cuanto a que se sigan estableciendo este tipo de iniciativas. Lo único que veo yo que marcan es seguir generando separaciones, divisiones entre todos los chilenos. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que esta agrupación tiene una postura bastante radical respecto de algunos aspectos, muchos de los cuales yo no comparto, y se los he señalado a ellos también, que con la misma fuerza que los veo a ellos señalar o hacerse presente respecto de algunas situaciones que pueden ser violaciones a los derechos humanos, en otras no lo son, ¿no es cierto?, no actúan de la misma manera y con la misma energía. Y podemos plantear, y se lo señalé, por ejemplo, el caso del senador Guzmán, que fue asesinado en democracia, que sabemos, ¿no es cierto?, y se le ha señalado incluso al presidente de Cuba, dónde están algunos de los autores intelectuales y materiales de este asesinato. Sin embargo, la agrupación de derechos humanos jamás la ha escuchado decir una sola palabra para que se haga justicia también en eso. Precisó el intendente que el alcalde le comentó que hay una calle en la ciudad con el nombre del senador Guzmán, pero opinó que eso no hace justicia. Le gustaría a la primera autoridad que las iniciativas que se impulsen en el inmueble no sean para hacer más profundas las heridas que se han tratado de recomponer en la sociedad y que se aborden actividades culturales para unir a los magallánicos y no para distanciarlos más. ¿Te hay preso mañana? ¿Te hay preso mañana?